Música ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Genaro? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, chico, no sé si me quedan dos ciegos, pero yo hago cuatro pies. ¿Cuatro? Los tuyos y los míos nada más. ¿Ahí yo hago seis pies? No, mi amor, nada más hay cuatro, los tuyos y los míos, nada más. No, no. ¿Para dónde tú vas, mi amor? No sé, yo a mí también. ¿Los tuyos y los míos, mi amor? ¿A ver, seis pies? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué pasa? ¿Te alliscu horse con el tuyo? ¿Qué pasa si tu me quedaste con ti? ¿No? ¿Tienes en mi yağar y concentración?